Marinero, marinero, dime que es verdad que sabes ¿Por qué distinguir no puedo si en el fondo de los mares No hay otro color más negro que el color de mis pesares? No hay otro color más negro que el color de mis pesares No hay otro color más negro que el color de mis pesares Un palomito al volar que llevaba el pecho herido Ya casi para llorar me dijo muy afligido Ya me canso de buscar Un amor correspondido Bajo la sombra de un árbol y algo pasa mi guitarra Canto alegres de guapango porque la vida se acaba Y quiero morir cantando como una cigarra No hay otro color más negro que el color de mis pesares No hay otro color más negro que el color de mis pesares No hay otro color más negro que el color de mis pesares No hay otro color más negro que el color de mis pesares No hay otro color más negro que el color de mis pesares Y quiero morir cantando como una cigarra Claro, la sombra de mis pesares Gracias, gracias Gracias, gracias Bravo ¿Quién sigue Edith? ¿Quién? ¿Dónde está Edith? ¿Yo, qué? ¿Edith Ramírez? ¡Gracias!